muy pero que muy buenas a todos a todas las mi hermano nano coin de sus cuatro canales pero por la oficina de ingresos por internet no cuyen efectiva no reacciones y nano coin renovado y liste es una plataforma que nos va a pagar por ver vídeo por ver publicidad por navegar por hacer muchas cosas que hacemos normalmente en el navegador que vamos a hacer primero para la dice sí siempre me equivoco no sé si en un login sin un perdón ponemos un correo ponemos una contraseña le damos a agregar los términos ponemos al huevón de cabeza un 9 de carácter contiene nombres la clave tiene que ser otra para decir que el email me va a llegar un correo vamos a abrir el correo al quitar puente frp este mismo es un maker a las cuatro no estamos aquí vamos a ver en el pan no hay nada que facilice cuatro dos nueve ocho ponemos aquí cuatro dos nueve ocho verificar código y listo guardar y ahora nos dice verdad agregar a chrome le vamos a dar agregar a chrome añadir a chrome continuar con la instalación añadir extensión verdad no dice aquí lo que hay que hacer este es una billetera esta billetera nos va a enviar publicidad listo el disco no me interesa el disco damos closer y ya está listo instalado ponemos aquí buscamos la extensión la habilitamos esta la voy a quitar ocupando espacio no quiero que se me vea esta todavía ni esta esto no es bien y vpn aquí tengo más espacio aquí entonces aquí verdad le vamos a dar en la rectita le vamos a dar login detención y no link en youtube no link ya está listada con nuestra cuenta o sea ya está listada nuestra extensión aquí tenemos un vídeo ya lo hicimos ya ya que tenemos nuestra cuenta que sale y esto que 0.01 centavos de dólar 25 satoshi de bitcoin el rango tenemos la publicidad tenemos el dashboard así que yo esto si quiero lo quito hola quito todas estas pestañas y quiero verla pero ya que las web se me abre la interfaz y ya ahora que sucede a partir de ahora mar que dice esto reemplaza alguna búsqueda con b y reciba pago por hasta 50 búsquedas por día no 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 me gusta para una mierda si tenéis instalado un bloqueador de anuncios debe desinstalarlo y está aquí así que si están usando firefox o alguna extensión que tenga ópera que tenga bloqueador de anuncios tienen que quitarlo gracias por suscribirte a nuestra beta y ayudarnos ok no tenemos más notificaciones aquí no hay historial todavía de fondo aquí al rayito tenemos cómo trabajar creando si le sigo recibe estar y comparta y vamos a ver que dice los creadores que se unan silica recibe en otra parte de cualquier anuncio que vean en su transmisión ok y aquí muestra los barnes nativos todo eso transparencia privacidad no hay más nada por aquí aquí donde tenemos payu verdad podemos retirar por paypal o paypal o paypal o por bitcoin no cobra si ok aquí sale la cantidad de satoshi que queremos cobrar no tenemos ahorita token line iguales requerido por favor cheque tu line iguales para recibir paymo vía light y url ok al menos 50 sílice para una transacción mínimo 50 sílice necesitamos ok tenemos aquí en 7 el nombre anónimo todo vamos a poner aquí no soy vamos a repetir pavor comunicación y ya no tenemos más nada eso es todo si abrimos por lo menos youtube vamos a ver si ya aparecía si está funcionando ahhh 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 oh my god ok, i'm already dead terrible content see, look it's a dog I only have ¿Cómo va a ser el creador? ¿Cómo va a ser el creador? El rey es still a scándalo, pero es el rey. Y el rey. Y el rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¡Ah! 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 Tendré un saludo. ¿Qué es? ¿Qué es el color de bor petitesά? ¿Cómo están estás haciendo? ¡Oh, Dios mío, ¿y yo no esc系ía? ¿ 집vol念án? ¿Qué es eso? No, ¿qué te querían? ¿Se 다 atuados? ¿Re pin algún click rápido? Alcubrachicken ¿Es a mí? No, 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 go away, go away, go away, go away. Why doesn't it so funny? Not here! y lo volvemos a abrir a ver si eso tiene que cargar a ver si aparece la publicidad y debería salir más y publicidad igual que actualmente tiene debería salir más y publicidad también voy a mirar este vídeo de de balón a ver qué sucede él tiene ya 19 dólares 65 satochi porque no se me ha activado así que ya ven ya se me subió profipa y war of fire juego nfc gratis vayan a comentar y dejes iguales de meta más para darle una lámpara que puedan jugar gratis ok revisando aquí otros vídeos me di cuenta de que esto que se abra aquí hay que dejarlo abierto verdad si yo le doy aquí atrás aquí dice publicación de anuncio esta página permanece abierta automáticamente ya que estamos preparando y le dice de forma activa aquí así que deben dejar esto abierto porque yo creo que eso es lo que te va a generar los anuncios ok venir a mí todos los que estáis trabajados y que aquí debería de ver anuncio lo entiendo porque no se ven y ahora es una plataforma en google aquí también debería de tener anuncio pero puedo notar que ahora me salen 10.3 y si voy a mi dashboard me salen que vi tres anuncios ok no sé todavía está pasando como lo vi pero todos los vídeos que he visto pueden buscar otro vídeo y te dan a ds prueba de pago han sacado 100 200 dólares 300 dólares fácil y sencillo el mínimo de retiro son 10 dólares ok que son 10.000 satochi cuando llegue a 10 dólares voy a hacer una prueba de retiro voy a seguir usando esta aplicación yo uso mucho este navegador más que todo para ver que tuve esta policía que me sale aquí no sé porque si no yo le puedo poner un client automático de que él esté recargando páginas cada cierto tiempo y le va a mandar publicidad a todo yo tengo bastante aquí pestañas donde puedo hacer de que le meta publicidad a todos bueno hasta ahora eso es lo que tienen que hacer no veo nada de otro mundo no lo veo configurado de otra manera no lo veo configurado de otra manera ahora la película la película y el otro esto es lo que tiene que hacer no es lo que tiene que hacer no es lo que tiene que hacer no lo veo aquí está es la idea de ese miren cómo le sale y aquí abajo también le sale el anuncio eso es porque a mi no me está saliendo es la gran pregunta aquí en este video de youtube debería salir aquí el slide ADS y aquí abajo un anuncio así grande como lo están viendo aquí que se mete en la pantalla por qué a mi no me están saliendo esos anuncios de ese tipo, esos son los que pagan bastante mejor voy a instalar la extensión en otro navegador a ver si es el navegador en este email clave a ver que es lo que está sucediendo ponemos el muñecito derecho no se puede sincronizar cambiar al tono no se puede sincronizar esperamos aquí Tancho conectar el servicio y aquí no está sincronizado ¿verdad? le damos aquí le damos sin y listo ya está sincronizado ya ya está aquí al 100% y como pueden ver ya sale aquí que está mostrando ADS tenemos los 3 ADS que han mostrado allá vamos a abrir aquí un video I studied the 10 most power y listo a veces miren aquí sale aquí no pero ya aquí me sale y si vamos aquí a la escuad sale 4 miren le doy a abrir otra vez sale 4 dibujando la trampa para ver si podemos ver el mismo entonces abrimos otro video tienes y listo de este abrimos si miren me lo tomo entonces puedo poner un clic automático ¿cómo? un clic que haga hace el video pausa abre la publicidad espera que cargue y después repita todo el proceso vaya para acá abre otro video pausa abre la publicidad y espera que cargue se puede hacer cerramos aquí y si cargamos aquí tenemos 10 así que si se puede hacer ok lo que ve es que no me acumula aquí tenemos 10 y aquí tengo sigo teniendo tenemos 11 ya dinero ganado no se ha actualizado esto pero aquí tenemos 11 tenemos 10 y miren ya aquí sale la publicidad grande si yo le doy aquí lo toma como 10 vamos a abrir vamos a abrir le doy aquí le doy aquí recargo 12 miren subí aquí a 11.2 llegamos en fallo tenemos que llegar a 30 para evitar el fraude los ilíces están disponibles para el retiro después de 30 días ok bueno vamos a seguir acumulando yo lo voy a dejar en automático como les dije ya le doy la estrategia que es lo que tienen que hacer para cobrar en automático aquí cuánto nos paga por cada anuncio visto de esto vamos a ver si abrimos aquí y le damos aquí esperamos que cargue aquí tenemos 0.11.2 11.4 dos centavos de dólar por cada anuncio bueno silice dos centavos de dólar dos silice por cada anuncio ok 40 satoshi vamos a verlo por satoshi tenemos 40 vamos a abrir otro hace aproximadamente 30 días hice un vídeo recargamos sigue en 40 satoshi bueno está muy buena ya me está generando ingresos aquí voy a tener que empezar a ver todo desde este navegador será no sé qué sucede aquí en este porque no me aparecen avisos aquí no me dice nada sigo recargando aquí no me sale nada yo creo que tengo muchas cosas en este navegador aunque es la cuenta que uso más para ver cosas no sé ni todavía cómo se me vieron estos tres avisos a ver si tenemos los 11.6 bueno así funciona y es fácil ya de pello veré cómo hago para que funcione en este navegador no sé si que tengo un bloqueador de anuncio yo no tengo aquí de contraseña bloqueador de anuncio bloqueador de anuncio bloqueador de anuncio sin más nada que decirle no va a ser video más largo se despide su amigo 20 minutos no puede ser se despide su amigo su hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet nano con nft nano reacciones y nano coin renovado nos vemos en un próximo video adiosito baba ya saben vengan a ver este video de profe pay y word of fire pagando gratis juegos nft vengan a ver este de vinex un minador de rex pagando con inversión minervo gratis ganador diario gratis tengo muchas cosas muchas formas para hacer dinero gratis y ustedes no las aprovechan pero bueno en la descripción te voy a dejar el link de referido ya lo saben y eso es todo nos vemos bye bye no las